hola familia tu cosmopolita cómo están espero que estén bastante bien ya falta poco para el sorteo mundial donde regalaremos un viaje a japón que todavía no están participando tranquilos al final del vídeo les diré cómo hacerlo y verán que es bastante fácil participar en el sorteo y ganarse el viaje a japón ahora sí comencemos en la escuela aprendimos muchísimas cosas las cuales nos ayudan nuestra vida diaria pero también no nos enseñaron otras cosas que nos ayudarían a conocer y entender de mejor manera nuestro mundo y nuestro universo por eso decidí hacer este vídeo que está bastante increíble y que te prometo que al final te va a hacer estallar la cabeza es por eso que tu cosmopolita presenta seis cosas que no te enseñaron en la escuela y que tienes que saber ya número 6 hubo una época en que las aves dominaron el mundo todos sabemos que el ser humano supuestamente domina en este momento el planeta tierra ya que él pone las reglas y en la pirámide alimenticia estamos en el punto más alto esto en muchas ocasiones no es tan bueno porque el ser humano como especie está destruyendo el planeta en la escuela aprendimos que antes de los seres humanos otros seres dominaron el mundo los primeros que se nos vienen a la mente son los dinosaurios y también nos enseñaron en la escuela que toda la vida se originó en el mar lo que no nos enseñaron y sólo pocas personas especialistas saben es que hubo una época y que fue bastante grande por cierto en que las aves dominaron el mundo a esas aves se le llamó las aves del terror vivieron durante casi 60 millones de años y desaparecieron hace tan sólo 2.5 millones de años atrás llegaron a medir los dos metros y medio de altura y aunque no podían volar eran bastante veloces inteligentes carnívoras y aunque no vivieron en todo el planeta donde habitaban eran las dominadoras ya que las aves del terror eran las que ponían las reglas los científicos no saben por qué desaparecieron pero lo que casi todos están de acuerdo es que eran tan poderosas estas aves del terror que ninguna otra especie de la época podía ganarles número 5 contamina más una vaca que un auto todos aprendimos en la escuela que la contaminación provocada por el hombre está destruyendo la tierra esta contaminación es tirar basura usar mucho el automóvil y el humo de las fábricas entre otras cosas más lo que no nos enseñaron es que uno de los peores contaminantes y destructores de nuestro mundo son los gases y excremento creado por las vacas y es que desde hace ya varios años el ser humano está criando vacas de manera imprudente ya que con las vacas se puede hacer zapatos chamarras agendas cinturones y obviamente comida como carne y leche por eso al día de hoy existen más de 1300 millones de vacas en el mundo y este número va en aumento y para poder mantenerlas se tienen que destruir cientos de bosques y tumbar miles de árboles para crear pastizales donde ellas se puedan alimentar esto ya genera un gran problema ya que al no haber árboles el suelo se erosiona y los vientos se descontrolan pero el verdadero problema de haber tantas vacas son sus gases los cuales generan metano este metano se va al ambiente y provoca el calentamiento global además según expertos una vaca contamina más que un automóvil y a su vez su excremento produce óxido nitroso que también es sumamente contaminante algo curioso es que estos gases no salen de la vaca por el trasero sino por sus eructos y es que otra cosa que tampoco nos enseñó la escuela es que las vacas eructan todo el día se calcula que lo hacen cada tres minutos y es que si las vacas no eructan explotarían según expertos el punto no está en desaparecer las vacas sino en la sobre explotación de ellas número 4 hace un billón de años los días duraban 18 horas en la escuela nos enseñaron que un día dura en promedio 23 horas 56 minutos y 4 segundos lo que no nos enseñaron es que la tierra gira cada vez más lentamente es por eso que antes el día duraba menos y entre más tiempo pase el día dura más además hace un billón de años no sólo el día duraba 18 horas sino un año duraba 500 días terrestres además la luna estaba a 40 mil kilómetros más cerca de la tierra ya por último según expertos la tierra nunca llegará a detenerse por completo y esto por algo bastante perturbador y es que antes de que la tierra se detenga el planeta tierra será destruido por el sol pero tranquilos para eso falta millones de años número 3 los niños y las niñas desde pequeños son bastante diferentes en la escuela siempre nos enseñaron que las niñas y los niños son iguales y eso es verdad pero en cuanto a derechos pero en fisionomía y naturaleza el hombre y la mujer son bastante diferentes desde pequeños según varios estudios científicos y avalados por varios institutos las niñas pequeñas son mejores en identificar las emociones de la gente que la rodea a su vez los niños pequeños son más activos físicamente y son más agresivos ambos comienzan a caminar entre los 9 y los 16 meses pero las niñas comienzan a hablar en promedio un mes antes que los niños y tienen un vocabulario más amplio y por último las niñas también dejan de necesitar pañales antes que los niños número 2 cuál es el animal más abundante de nuestro mundo te has preguntado cuál es la especie que más abunda en nuestro planeta algunos piensan que los seres humanos ya que hay más de 7 mil millones pero eso no es nada comparado con las hormigas que son en total 10 millones de billones en todo el mundo y aún así con todo y eso según expertos las hormigas no son nada comparadas con los krills y es que este animal es el más abundante en todas y cada una de las regiones que conforman la totalidad de planeta tierra por si no lo sabes el krill es un crustáceo de pequeña dimensión parecido al camarón el tamaño del krill variante los 3 y los 5 centímetros de longitud este crustáceo se encuentra en los océanos y tan solo en el antártico podemos encontrar millones de billones de ellos por eso los krill son el alimento de la mayoría de los seres marinos como en el caso de la ballena la cual come miles de krill todos los días por eso el krill es una las especies marinas más importantes de nuestro mundo y cualquier amenaza a esta especie podría desencadenar consecuencias completamente catastróficas para el ecosistema marino número 1 nosotros somos un universo en la escuela nos hablan de nuestro planeta y del espacio pero nunca nos han dicho que nosotros a la vez en nuestro cuerpo tenemos un universo completo y es que según expertos la mayoría de los seres vivos son invisibles para el ojo humano esto porque son muy pequeñitos pero aunque sean tan pequeñitos y que nadie los pueda ver a simple vista no significa que no estén ahí solo para que te des una idea en una gota de agua hay millones de microorganismos a la vez en un centímetro cúbico de tierra existe un universo de bacterias hongos y virus pero lo más sorprendente es que en este momento en tu cuerpo existen auténticas ciudades de microorganismos sin los cuales tú no pudieras vivir entre otras cosas se cree que las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo son claves tanto para el desarrollo del sistema inmune y digestivo del ser humano es decir esas bacterias son necesarias para comer y para que tú estés sano y si todo eso ya es increíble en ese universo que tienes dentro de ti los científicos sólo conocen el 1% de esos seres y eso nos pone a pensar varias cosas entre ellas que tal vez nosotros a su vez somos seres microscópicos chiquititos que está dentro de un ser mucho más grande y así y así y así y por eso les comenté familia tú cosmopolita eso nos hace estallar la cabeza ahora si dinos en los comentarios cuál de estos datos que no te enseñaron en la escuela te sorprendió más antes de irnos si familia ya falta muy poco el 31 de julio estaremos regalando el viaje a japón y es muy sencillo participar y poder ganártelo lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo suscribirte a este canal tu cosmópolis suscribirte a nuestros demás canales si es a todos porque somos un equipo y gracias a eso estamos regalando el viaje a japón chicas cosmo ella dice archivos miedo top 6 y anime maníacos pero como te comenté es a todos porque si no estarás descalificado después vas a nuestro facebook de tu cosmópolis y ahí buscas el vídeo destacado en él deja un comentario con tu nombre y tu país y así de sencillo ya estarás participando en el sorteo mundial donde regalaremos un viaje a japón familia es muy fácil participar que estás esperando hazlo ya para que te puedas ganar tu viaje a japón por el momento es todo familia saludos inteligentes y muchas bendiciones los quiero mucho familia tu cosmopolita y les prometo que les tengo muchas más sorpresas los quiero bye